Hola emprendedores de Apps.co, estoy aquí con Ramón Heredia, alguien que nos ha dado muchas luces y muchas herramientas en esta jornada de Colombia 3.0. Está aquí con nosotros, muchas gracias Ramón por venir. ¿Cómo estás Sebastián? Muchas gracias. Gracias a ti y nos va a dar unos pequeños tips para el emprendimiento en cuanto a pagos digitales y la problemática grande que tenemos en micropagos. Ramón, cuéntanos un poco. Muchas gracias Sebastián, ¿cómo están emprendedores? Un saludo muy grande a ustedes. Gracias por invitarme y principalmente el mensaje que hemos transmitido estos días es que el emprendimiento colombiano y sobre todo en el tema de micropagos hay una gran oportunidad y una gran oportunidad de que piense en global. No pensar solo en el mercado colombiano, sino que pensar en el mercado colombiano, en el mercado peruano, en el mercado chileno y en el mercado latinoamericano. Todos estos países están pensando en micropagos, por lo tanto lo que ustedes desarrollen acá en Colombia va a ser fácilmente exportable. Ese es uno de mis primeros consejos, pensar global. No crear su empresa punto com, creen su empresa punto com, porque van a poder ir a vender a Estados Unidos y al mundo. En realidad pueden vender en cualquier parte. El segundo consejo es aplicar en la práctica lo que es la metodología Lean, que es empezar a desarrollar soluciones con algunas características básicas que puedan medir. No esperar tanto tiempo para desarrollar una gran aplicación, sino que preocuparse de los problemas puntuales. Hoy día veíamos en una charla que hay problemas puntuales que tienen el tema de los micropagos en la banca. Y ustedes no necesariamente van a desarrollar un banco o una aplicación de un banco completa, pero pueden solucionar problemas puntuales. Acá en Colombia hay emprendedores que ya están dando que hablar y están haciendo desarrollo de aplicaciones que son complementarias a banco. Por ejemplo, Bankity, que es una empresa de Medellín que está desarrollando un controlador de gastos. Eso es interesantísimo como inspiración para ustedes. Pueden revisar esos emprendimientos en iBankingnews.com, que los invito a seguir también en ese proceso. Gracias, Ramiro. Ya saben, iBanking News... No me cambia el nombre, Ramón Heredia. Es que Sebastián Más. ¿Puedes cambiar el nombre nunca? Como si no hubiese cambiado el nombre. Digo, dices, ¿cómo la mía Ramiro con tu acento? Pero si lo que podemos hacer igual... Eso no se corta. Porque vamos a la notaría y te cambias el Ramiro. No, aquí en Colombia me llamo Ramiro, en Chile me llamo Ramón. Eso.